Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de Punta Sport TV. Vive tu pasión, la primera emisión de las tres que tenemos en la semana, Fede. ¿Cómo andás? Mati, ¿todo bien? Muchísimas cosas tenemos para estos programas. Lindo el fin de semana. Cuéntale a la gente qué hay hoy, qué hay mañana, qué hay pasado. Fútbol 7, Fútbol 11 más 30, Fútbol 11 libre, Fútbol 7 amateur, tenemos de todo. El Fútbol 7 es Superliga, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy, que entró en su etapa de definición, se están jugando las copas, hay equipos que han quedado por el camino y otros que han clasificado para las semifinales, todo te lo vamos a estar contando. Pero además, el Fútbol 11 más 30, que por ejemplo tiene un campeón. Tiene un campeón de Copa Amistad, que es Olympique de Mareo. Y también, el sábado que viene se van a estar jugando las finales de esta categoría. Y el Fútbol 11 libre, que está también en su etapa cúlmine, queda la última fecha de lo que tiene que ver con la serie regular. Y después, una final sola. Una final. Un partido único. Eso también lo vamos a estar explicando entre hoy y mañana. Y Fútbol 7 amateur, que ha culminado, tiene todos sus campeones. Y el jueves tenemos un programa muy especial, también dedicado íntegramente al Fútbol 7 amateur. Pero hoy, Fútbol 7 Superliga, comenzando por la Copa de Oro. Un partido, a ver, Fede, si vos coincides conmigo. Yo pensé que iba a ser más cerrado. Me sorprendió el resultado. Que iba a ser más apretado. Quiero admitir que el resultado me sorprendió mucho. Hablamos del encuentro que jugaron por Copa de Oro. Hay equipo, un conjunto siempre difícil. Por algo es el bicampeón de la categoría. Y sin uno, que había hecho una primera fase prácticamente excelente. Fue el mejor de todos. Había salido primero. Por el equipo que más puntos sumó. Con un montón de goles a favor. Uno pensaba que iba a ser un encuentro muy apretado. Sin embargo, lo terminó ganando. Hay equipo, prácticamente sin ningún problema. Temprano en el marcador, sacó la ventaja. Y tenemos el resumen del partido. Pero antes, ¿sabés qué tenemos antes del resumen? La previa. Continúan abiertas las inscripciones para el torneo de apertura de la Superliga SportsCenter BBVA 2023. El campeonato iniciará el 28 de abril con las categorías de fútbol 7 libre, fútbol 11 libre y fútbol 11 más 30. Encuentros por la noche para los mayores de 18 años. Partidos televisados, fotografías en todos los cotejos, canchas de última generación, iluminación LED. No se suspende por lluvia y buen fútbol entre amigos. Torneo Apertura, Superliga SportsCenter BBVA 2023. Dice el Instagram, fútbol, previazado y boliche. ¿Puede ser? Sí. ¿Estamos lo correcto? ¿Quién es de los integrantes del equipo que, digamos, representa al fútbol? Que es el más tranquilo, el más sano. Y la mayoría. De noche se convierte en otras personas. De día futbolero y de noche bolichero. ¿Está bien dicho? Sí, así. Algunos. ¿Cómo que algunos? Después tenemos responsables que no salen o no lo dejan salir. ¿A quién, por ejemplo? Que no es lo mismo. Y golerito acá, el gato Augusto. El gato no lo dejan. ¿No lo dejan? No lo dejan. ¿Jamás? ¿Bajo ninguna circunstancia? A veces sí, igual. Con ellos. Con ellos, claro. Bueno, acá tenemos otro caso. Acá tenemos otro caso. Pero pregúntale cuándo salió con nosotros. Pregúntale cuándo, ¿cuántas veces ha salido con nosotros? Pregúntale vos. No, no, pero pregúntale cuándo. Todas. Ahí va, todas. A una nomás no fui, pero porque no estaba acá. Escuchame, lo seguimos en redes sociales y vemos que hay, pero las señoras y heleras con los energizantes. Vi las jarritas de jugo de naranja. Pasa que no tenemos un peso. Me imagino. Menos mal si lo tuvieran, ¿no? No, pasa que se pasa bien de noche. Después del partido ganando. ¿Dónde se pone siempre? ¿Cuál es como la sede? ¿Hay un lugar fijo donde salieron? Nosotros vamos siempre al obo. Obo si hay. ¿Y en caso de que no haya? Y en caso de que no haya, bueno, algún otro boliche. Pero siempre VIP. Siempre a lo grande. Claro. Nunca chicarse. No, siempre. A los hijos de Ricardo Forza. Y siempre botella dentro de boliche. Si no, no se va. ¿Y ahí como descolecta o hay uno que la pone arriba de la mesa? Porque la gente quiere saber. La gente ve esas cosas en las redes y se pregunta vos. Alguno acuestan obviamente, alguno pierde. ¿Y quién es el que nunca pone nada? El que nunca pone nada. Vení por acá que te lo muestro. El que dice vos, yo no tengo hambre, no voy a tomar nada y después... Mirá, te muestro. El que nunca pone nada y el que toma más. A ver. A ver. Mi compañero. Mi compañero acá nunca pone nada. Esto es los alquilos. ¿Cómo? Los alquilos. ¿Es verdad, Mateo, que nunca pone nada? Es verdad, sí. Mati, te vamos a mostrar el que más gana en la noche. A ver. El bola mata. ¿Ah, sí? ¿Soltero el hombre? Y bueno, viste, en medio el peinado. Y esa cosa, viste. El peinado de nosotros. Y el candadito, viste que la lleva para ese lugar. Pero te cuenta qué tipo de mujeres que te agarras y eso. Tiene que ser mili-pili, obviamente. Si no, no vale, viste, cómo es. ¿Tiene alguna edad requerida? Y tiene más de 19 y por ahí. ¿Y menos de? Y está. ¿De 50? No, de 30, de 30. Capaz que un poco más grande se puede también. ¿Entre 19 y 30 está bien? Sí, está bien. Se agarra todo, se agarra todo. ¿Y si me tuvieses que tirar un tip, cómo hago para conquistar en la noche? ¿Qué es lo que va? Y siempre se le tiene que decir algo lindo, viste. Tenés que arrancar con algo lindo. Y bueno, y después, ta, tenés que remarla nomás. ¿Algo lindo como qué? Y no sé, qué lindos ojos, viste, algo de eso. Tenés que remarla, vos tenés que remarla, viste. ¿Y siempre fresco o mejor? No, viste, en pedo te saben más las cosas. Yo no lo quise decir así, pero... Sí, bueno, ta. Iba a ser con un trago encima, pero está, en pedo. O sea, te saben más las cosas, pero ta, fresco es lo mismo, eh. ¿Sí? Sí. ¿Vas para adelante? Vas para adelante. Rata, ¿a qué hora está citado el equipo hoy? 21 a 30. 21 a 30, o sea que todavía están a tiempo de llegar. Sí, obvio. No es tarde. Cinco minutos antes están a tiempo. Sí, y si no ya te entras a quemar, vos sabés que no llegan temprano, no? No, no, no. Van para el banco nomás, verdad, ya. Claro, tiene que venir en hora. O sea, a algunos, claro, a algunos a veces se les complica mucho, tiene que trabajar y eso, pero... Tiene experiencia en llegar tarde, viste. ¿Ah, sí? No, 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 ya siempre sigo a este doctor. ¿Y el Rata cómo es para eso? Y, no, él también sigue impresionante, es uno de los primeros. Sí, sí, sí. Yo estoy a TR siempre, siempre. ¿Cómo, cómo? Siempre estoy a TR, gane. Sí, es verdad, es verdad. El fútbol es una cosa que a vos te gusta un montón. Sí, me apasiona, sí. Acá, siguiendo el gurichico, bueno, ahí anda el gurichico, el gurichico me sigue a mí, yo no sigo a él. Es algo, sí, sí. ¿Juega el gurichico? Juega, juega en Artiga. ¿También lo seguís ahí? Siempre, siempre, sí. A mí se suspendió justo por el agua, por la lluvia. Empezaba campeonato hoy todavía. Pero sí, siempre firme. ¿Tiene referencia al rival hoy? No, ni idea, ni idea, ni idea, no sabemos. O sea, vimos por arriba, ahí va, vimos que les había ido bien, pero yo en lo personal no conozco a ninguno de los pibes. Habían equipos en la serie ellos que nosotros sí conocíamos y sacando una referencia, por ahí llegaron, a dónde llegaron, ¿no es cierto? Son buenos, o sea, que son buenos. ¿No es que decís que sigues a hacer un partidato? Que sí. ¿A quién venís a ver acá? A mi padre. ¿Y cómo juega tu papá? Más o menos. ¿Vos le gritás de afuera de la cancha? ¿Le gritás algo o no le gritás nada? Sí. ¿Qué le gritás, por ejemplo? Rastón. ¿Qué tipo de contenido se ve en ese grupo de WhatsApp? Fútbol. Fútbol. ¿Y qué más? Gente borracha. Sí. Y nada más. ¿Cosa **** o no? O no, no es que te pregunten que sigues. No, pero por las dudas, eso no. ¿Y quién es el más comilón en el sentido de fútbol, que no toca la pelota? El más comilón. Ah, mi compañero acá. A ver. Este es el más comilón. Ah, con razón. Con razón no llega y ya tiene la pelota. El más comilón. ¿De qué? ¿De la pelota? Sí, sí, sí. Cuesta, Solván. No, men. A veces me cuesta. Lo que pasa es que cuando había oirida, ¿ahí oirida? ¿O no? No, men. Ahora estoy medio viejito ya, pero antes de jugar. Me iba a ser medio viejito. Va a ser un partido interesante. Yo, si no iba acá, pero bueno, siempre sumando, ¿no? Para la banda. ¿Qué tendrías que decirle a los pibes si tuviese que darle un mensaje? Y nada, que la confianza en este último partido, la verdad que hemos tenido mucha confianza entre nosotros y nos han salido las cosas, la verdad. Y nada, que la confianza en este último partido. Y nada, que la confianza en este último partido. Y nada, que la confianza en este último partido. Segundo bloque de programa, continuamos adelante con Punta Sport TV. Dale, Copa de Oro, Fútbol 7, resumen del partido. ¿Te parece, Fede? Hay equipo sin uno. Liga Amateur Sports Center tiene sus inscripciones abiertas. El campeonato comenzará el próximo 15 de abril en las categorías de fútbol 7 libre y más 30. Los encuentros son los sábados y los domingos en horario diurno para mayores de 16 años. Opcional mixto, fotografía en todos los partidos, canchas de última generación, no se suspende por lluvia y vivís buen fútbol entre amigos. Además, la cantina para el tercer tiempo, todo esto te ofrece el torneo de apertura de la Liga Amateur Sports Center. ¿Estoy bien? Gracias. ¿Está bien? ¿Cómo estamos probando? FIFA for play, muchachos. FIFA for play. ¿Fer play? Bien. Ana for play. Mueve. Cancha. Esa está hinchada. Vamos con esa. Siempre inflada la pelota, así me gusta, con el arbitraje de López y Sosa. Es el encuentro entre ahí equipo y sin uno. Partido que uno de la previa pensaba que iba a ser más apretado. Sin embargo, de arranque no más. Abría la cuenta que en la postre sería la gran figura de la noche. El huevo, Gonzalo Herrera. Algo de lluvia en la cancha. O algo de agua, mejor dicho. Producto de la lluvia. Y ahí está el 1-0. Si es verdad, la bocha pegó en la parte de atrás del arco. Y acá el segundo gol. Otra vez remata el huevo. Y convierte. Me queda la duda si no le llegan a tocar en la línea. A ver. El córner atrás. Domina con derecha. Controla con zurda. Remata con derecha. Creo que es gol del huevo, no más. 2-0. Cuando esto iba muy poco de partido. Sin embargo, sin uno. Iba a buscar. Ponerse en encuentro. No. No. Pero claro. Estaba encendida la gente de ahí. Equipo. Que volvía a convertir. Esta vez. A través de Christopher González. Y otro gol. Para ahí. Equipo. Saque de Santi Méndez. Y por arriba el cabezazo. El huevo otra vez. 4-0. Y parecía que encuentro liquidado. Se le daba. Muy temprano en la cuestión. Hay equipo. Que volvía a convertir por acá. El número 8. Hernández. Ignacio El. El que la mandaba a guardar. Sin uno. Que tiene una banda bárbara. Lo vimos en la previa. Vinieron a disfrutar de este campeonato. Son un grupo muy unido. Salen por las noches. Pero. En este caso se veía. Superado el equipo. A pesar de que había hecho una. Una muy buena primera fase. Había ganado un montón de partidos. También por goleada. Pero enfrente tenía. Un gran rival como lo es. Hay equipo. Hay que decirlo también. Mucha gente joven. Por el lado de Sin uno. Y hay equipo. Por ahí con un poco más de experiencia. Tanto en la edad del plantel. Como en disputar este tipo de encuentros. En Superliga Sports Center BBVA. El huevo. Un crack. La rompió toda. Vuelve a convertir. 6 a 0. Ahí está la devolución al medio. Y a guardar. Se iba el primer tiempo. Ya con una ventaja considerable. Y sabían ambos equipos que era muy difícil que esta situación se revirtiera. Pero el equipo tenía que hacer fuerza. Por lo menos. Para meterse en la semifinal como uno de los mejores perdedores. Y para eso tenía que convertir. Tantos. Que achicaran al resultado. Pero pasaba todo lo contrario. Porque otra vez. Christopher González. Marcaba. Para el actual campeón. Del fútbol 7. En la primera división. También el último campeón de verano. Aunque ahora sí. Lucas Figueredo. Marcaba el descuento. Para sin uno. Pero el equipo iba a seguir incrementando la cuestión. Porque donde estaba el huevo. Había tanto. Donde estaba el huevo. Era sinónimo de gol. Acá creo que fue en contra. Igual, ¿no? Pero se lo terminan dando a él. Y todavía vamos a tener más acciones. Tomay Acelo. Entró solita la pelota. Con sonrisa de por medio. Lo hace el 7. Lo hace Lema Hernández. Un jugador acostumbrado. A convertir muchos goles. Incluso tiene 11 en este campeonato. Y todavía vamos a tener. Otro tanto para decorar el resultado. Que viene. En este golpe letal. Por parte del Mati Badea. Que recibe. Prepara. Apunta. Y mirá donde la coloca. Qué golazo. 10 a 1. Resultado final. Hay equipo. A la copa de oro. A la semifinal de la copa de oro. Bueno. Ganó hay equipo. Y se clasificó. Para las semifinales. De copa de oro. Recordemos que. Ganan 3 partidos. Por copa de oro. Donde. Se clasifican los 3 ganadores. Y el mejor perdedor. Y el mejor perdedor. Va a salir de este encuentro. Que vamos a ver a continuación. Nos salió de este encuentro. ¿No? Exacto. La bandeja. Y la academia. Se enfrentaron. Fue un empate 2 a 2. Empate 2 a 2 en el partido. Exacto. Y se definió por penal. ¿Y quién ganó ahí? La academia. Ganó la academia. Hay un vivo ¿no? De Instagram. De la cuenta de SportsCenter. Que tiene un montón de reproducciones. Pero nosotros también. Tenemos los penales. Con nuestro estilo. Y las repercusiones. Por supuesto. Lo que dejó. El triunfo de la academia. Pero además también. La clasificación. De la bandeja. A pesar de haber caído. Derrotado en penales. En los últimos años. Y en los últimos años. 54-250 de которое. La temporada ha traido en el Fájate en el ejército. Adiós. 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 ¿Y esa definición por penales? Sí. ¿Tocó para allá el último? Bueno, por suerte entró. Se sufre, ¿no? Un poco. Sí. Los jugadores están bravos, por esta vez Santi va él, tengo una seguridad ahí, no agarro ninguna, pero bueno, creo que partieron la mínima ahí. Sí, pero tiene presencia el arquero igual, ¿no? Ahí va. Son justos ganadores, fue un partido parejo que era para cualquiera los dos, la verdad. Parejo, puede haber sido para cualquiera. Creo que por los resultados igual que se dieron, creo que estamos los dos en la siguiente fase, porque fue mi mejor perdedor, también pasaba, entonces está. Estuvo merecido, pasemos los dos. Vamos por la Copa. Bueno, ahora paso a paso, pero vamos por lo que venga. ¡Vamos! Los resultados en la Copa de Oro fueron los siguientes. Hay equipo 10, sin 1-1. Maldonado City 7, toco me voy 4. El empate 2-2 entre la Academia y la bandeja que ganó la Academia por penales. Pero como dijimos, la bandeja también se clasifica a las semifinales por ser el mejor perdedor y por ende le va a tocar enfrentar a hay equipo. Mientras tanto, Maldonado City va a jugar versus la Academia. Recordemos que los cruces se dieron de forma natural porque no podés enfrentar ni al equipo que jugaste el sábado pasado, digamos, en cuarto de final, ni tampoco a un conjunto que hayas enfrentado en primera fase. Ahí están, entonces, en pantalla los partidos del próximo sábado. Hacemos la pausa y ya se viene la Copa de Plata, Punta Sport TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! Te le voy a preguntar yo por esa última porque algo te van a decir. ¿Qué vas a responder? Nada, qué voy a responder. La imagen habla por sí sola. Pero está, por lo menos el equipo ganó. Imaginate si perdés por uno y justo lo derraba. No, no, me mato, me mato. Pero está, era tranquilo. Salió, salió, pasamos de fase. ¡Gracias por favor! ¿Fútbol? Sí, no hay vuelta. ¿Sos un equipo rey? Sí, no hay vuelta. Vamos arriba. ¿Estamos a pagarle pelea al que sea? ¿A quién me destacás de los compañeros? ¿Quién crees que anduvo bien? Agustín Galo bien, los goleros bien. La verdad que todo es impecable. ¿Qué respaldo tener dos arqueros? Sí, sí, buena gente. Viste que los dos batajan medio tiempo cada uno. No hay ningún problema entre ellos. Impecable. La verdad que el grupo humano se rescata en el pachanco. Dedique el triunfo a quien usted quiera. A la banda ahí. A la banda, siempre peleándola. Los marcadores en la Copa de Plata, además del triunfo de Pachangol, ganó Churrasquito 11 a 2 frente a CSK La Ropa y Family dio cuenta de Charruas 5 a 3. Charruas es el mejor perdedor. Con estos resultados así se va a jugar la instancia semifinal, Fede. Pachangol enfrentará al conjunto de Family, mientras que Churrasquito estará enfrentándose a Charruas. Y rápidamente, Fede, pasamos a la Copa de Bronce. Copa de Bronce. Dos partidos en Parque Peñarol, ¿no? Dos partidos que estuvieron en simultáneo en Parque Peñarol. Primer encuentro entre Schalke y La Lepra. Un partidazo. La Lepra arrancó ganando 2 a 0 y lo terminó dando de vuelta Schalke. Lo terminó ganando con contundencia 8 a 3. Y luego el partido de Fernecito y Los Pibardos, donde Fernecito ganó 6 a 3. Y además Los Pibardos se clasifican como el mejor perdedor, también hay que decirlo. Acá las repercusiones de los encuentros y después vamos a entrar con la información justamente de la Copa de Bronce. Victoria importante hoy para meterse en semifinales. Sí, por suerte sí, en un partido que la verdad que al principio fue un poco frustrante porque íbamos poniendo 2 a 0. Pero el equipo lo pudo sacar, somos pocos. Eso también capaz que ayudó un poquito marcando el ritmo. Y bueno, hubo rendimiento bastante bueno de algunos compañeros, de todo el equipo, porque pudimos jugar en equipo por suerte. Perdían 2 a 0, terminaban ganando por bastante goles. Y los vi que iban a buscar más goles al final del partido. Sí, era como que en el primer tiempo erramos mucho, o sea, las posibilidades de los dos equipos estuvieron buenas, porque los dos equipos pudieron atacar, pero nosotros llegábamos y no hacíamos los goles en el primer tiempo. En el segundo, por suerte, se le abrió el arco a Cristian y a Matías, que Matías es uno de los goleadores, y a Cristian, que apretando la pelota, viste que la cancha está bastante rápida, con todo lo que llovió. Por suerte, con eso pudimos hacer los goles. ¿Yalke va por la Copa? Sí, necesitamos una Copa. Como club necesita una Copa y estamos pasando por malos momentos, pero creo que lo vamos a poder sacar todos juntos. ¿Se mantiene para el invierno el equipo de Yalke? Sí, sí. Sí, incluso por lo que tengo entendido, hasta en más categorías se puede agrandar. ¿Vienen muchas incorporaciones? Hay algunas, sí, pero creo que la idea es mantener un equipo bastante corto. Y dedicarle triunfo a quien quieras. Bueno, a toda la familia de los jugadores de Yalke que todavía están, y un beso para Sarandí Navarro y para el pueblito de Uno, que siempre están pendientes del cuadro. El periodo de triunfo, sí. Es lo que veníamos a buscar. Y ahora van a semifinales y a buscar la Copa, ¿no? Sí, es lo que queremos, sí. Por lo menos nos lo vamos a meter en la de bronce. Y bueno, vamos a ver si podemos perder el campeonato, sí. Es la idea. ¿Cómo se dio el partido recién? Y la verdad que encontramos goles rápidos, sacamos una diferencia grande. Después ellos quedan con uno menos y aún así se pusieron a tiro. Nos dormimos un poco y bueno, después lo pudimos liquidar. En un momento parecía que aunque ellos tuvieran dos jugadores menos, se venían arriba. Sí, sí, se venían arriba. Sí, porque capaz que eso nos jugó en contra, el tema de tener dos más y nos distrajimos bastante. Vos decís que el equipo se confió por tener dos jugadores más, ir ganando por bastante. Puede pasar, pero no tiene que pasar. Son cosas que pueden suceder. Sí, claro. ¿Y ahora cómo ves el equipo para la semifinal? No, bien, bien. El equipo está fuerte, cada vez nos conocemos más. Hay un grupo que somos amigos, pero habían cuatro o cinco que eran nuevos en el grupo. Y bueno, nos estamos conociendo y de a poquito vamos encontrando resultados. En pantalla los resultados de la fase 2 de la Copa de Bronce, donde Real Buitre le ganó por default a Tijuana 3 a 0, ya que este último no se presentó al encuentro. Además, lo que vimos recién es el triunfo de Schalke y también de Fernecito sobre los Pibardos. ¿Cómo se juegan las semifinales? Las semifinales tendrá a Real Buitre frente a los Pibardos y Fernecito frente a Schalke. Van quedando menos equipos en el campeonato, ¿no? Se va achicando el margen. Se va achicando el margen. Exactamente. Todavía nos falta Copa Amistad, que tiene encuentros muy interesantes. Y nos falta el triangular por la Copa de Honor, que lo tuvo acá afuera City ganándole a LPC el fin de semana pasado. ¿Pero sabe cuándo lo vamos a ver eso? Mañana. Mañana, porque se termina el programa. ¿Lo espero mañana? A ti, no, mañana. Además, mañana Fútbol 11 más 30, con las clasificaciones a la final de oro. Olimpídeo de Mareo campeón. Mañana también el Fútbol 11 libre programó mañana. Así que los esperamos. Acuérdense de irnos en las redes sociales y seguir creciendo en nuestra familia virtual. Gracias, Facu, por la puesta al aire. Gracias, Fede. Los felicito por su nueva adquisición. Gracias. Los veo bien en chapado. Vamos arriba. Abrazo grande. Chau, chau. Presentó SportsCenter. Somos Deporte.